¡Rachetia! ¡Rachetia! ¿Qué es el video? ¡Rachetia! ¡Rachetia! ¡Bravo, bravo! ¡Lluminamos a la mañana! ¡Está bien, mi papá! ¡Qué linda está la mañana! ¡Ven, que vengo a disfrarte! 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 ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores ¡Ven, que vengo al fin! ¡Cantaron los ríos de ignorelos! ¡Ven, que vengo a disfrarte! ¡Ven, que vengo a disfrarte! ¡Ven, que vengo a disfrarte! que son arriba del cilindro 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 ¡Gracias! Gracias.